que pase la que ahorita es aquí que pase toda la izquierda y vamos a ver que le da piso a quien que pase piso un aplauso para piso piso que no piso hermano que no piso que no piso empiezas piso ese es un tiro prometedor suéltala 3, 2, 1 tiempo todo el mundo como el lápiz lo que yo quiero es la verdad del medio ágil tienes en la camiseta estoy ganando con tricamonti no te pedí mi madre espero hermano sabe que yo le pico al golf eres poco hombre hoy vas a pagarme plaza para hacerle ador a su nombre que es piso no es piso entonces esa bala solamente la hizo el vuelvo a recordar como a soli solamente va a curar liga de erizos ya no voy a la hizo el treno por mi dormido que no controlo no lo logro pero controlo el destino claro que la barra esto ni la hizo porque yo fui a tu punto en la sierra en tu camino poner la piel en el camino no hay pedo solamente les vivo yo si vengo adivino solamente quiero ser como al adivinator guiar una palabra para sentirme divino al adivino y hermano que eres al adiv que este rapero no puede con esa cuerpo como vi o que creo que mejor se lo ahorra claro que es al adivino y vine a dejarle el oro en solfondra solamente pide que podemos con todas mis entras que esa es la verga la neta que sin problema es al adivino la neta que te freta pobreza lo pueda utilizando las penas 3, 2, 1 yo creo que es un payaso que voy a ganar mejor se dio carpetazo mira lo bro vaya que precio ahora voy a ver disfrutale que sale genial cuando sale el pleno sale de otro rango una de las hijas pa que caja el salgo solamente tengo un arma como el fruto bebido estoy jalando pero hermano lo que no puede conmigo este romero mal mira lo hermano va a terminar muy mal claro que es al adivino y eva de la manzana mal perder conmigo es un pecado capital si pero pero que le pasa pecado capital pasear al eterno que vive en plaza hay cosas que no me pasan venimos de Sonora representando mi plaza de verga de donde vengas patrino no puede conmigo fácilmente lo enseño tienes afuera para competir pequeño querías hacer eso en su jeza venía a brindar sueños el suelo cabrón pero yo no soy sanzón yo no pierdo sin dejar el cabello solamente te voy a besar los labios de abajo sin utilizar la peña se va a derribar tira el malo otra ya la pedí carnal llevo un año sin competir pero bueno no está mal tiempo 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 jueces a la muerte 3 2 1 ¡Un aplauso!